Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas las personas que desde diversos lugares del mundo esta tarde han respondido a la conexión para participar en esta tercera conferencia, esta tercera convocatoria dentro del ciclo de conferencias dedicado a la espiritualidad del encuentro y organizado por el Espai de Espiritualidad Palau. Como ustedes bien saben, esta conferencia va a tener un cariz distinto, un enfoque distinto, dado que coincide en pleno tiempo de Adviento y ya a las puertas de la Navidad. Se ha pensado a modo de retiro, una reflexión hoy de la mano del carmelita descalzo Francisco Javier Sancho y que deseamos nos ayude y acompañe en nuestra vivencia espiritual, especialmente en este cercano encuentro con Dios que ha querido hacerse pequeño, uno de nosotros y desea recorrer juntos el camino de la vida. Antes de presentar al ponente de hoy, algunas cosas prácticas que a través del chat ya les han recordado. Una es, si tienen la amabilidad de silenciar los micrófonos para evitar interferencias. Segundo, esta videoconferencia va a ser grabada, con lo cual las personas que deseen mantener el anonimato pueden desactivar sus cámaras y después decirles que, como hemos venido haciendo en las anteriores videoconferencias, una vez finalizada la intervención del ponente, vamos a abrir un espacio para compartir la recepción, las inquietudes, esos ecos que nos vayan a dejar las palabras de Francisco Javier Sancho. Bien, sin más preámbulos, paso a presentarles quién es. Francisco Javier Sancho es fraile carmelita descalzo y doctor en teología. Es un hombre, tengo la suerte de conocerlo personalmente, de haber sido acogida en el CITES, en la Universidad de la Mística de Ávila, donde él reside y trabaja. Y él es un hombre sobrio, amable, siempre tiene una sonrisa en su rostro que ya le hace persona acogedora y destila la serenidad y la paz de esas tierras de Castilla. Y tiene como ellas esa mirada ancha y amplia que acoge y escucha la diversidad. Sancho es un apasionado de la espiritualidad y la mística y eso le ha llevado a profundizar en la dimensión existencial de la vida cristiana. De todas las figuras vinculadas al Carmelo Teresiano, a todas esas personas de las cuales él bebe, se alimenta, él ha venido trabajando especialmente sobre Edstein, destacando la codirección de sus obras en español y también apoyando la lección en catalán de algunos escritos como La ciencia de la cruz. También ha ido profundizando con Teresa de Jesús, especialmente desde que está al frente de la dirección del CITES, la Universidad de la Mística en Ávila, como les decía antes. Hoy él nos hablará del encuentro desde la verdad Teresa de Jesús y Edstein, dos mujeres cuya búsqueda de la verdad y casi, diría yo, muy amigas de Sancho, dos mujeres que esa búsqueda las ha convertido en verdaderas maestras de la vida. Hoy, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Francisco Javier para que inicie y nos comparta esa reflexión desde la vida y la experiencia. Muchísimas gracias. Y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por tan cariñosa y generosa presentación. Muchísimas gracias al SPAI de Interioritat, Francisco Palau, por la organización de estas conferencias, en concreto de este evento, que, como nos recordaba Esther, quiere ser como una ayuda, un impulso para apoyarnos a vivir más profundamente, más auténticamente este tiempo de Navidad que ya se nos echa irremediablemente encima y en el cual ciertamente pues emergen tantos sentimientos, tanto a nivel familiar como a nivel de la vivencia de nuestra fe y que, sin duda alguna, nos enriquecen, nos estimulan y nos disponen para el nuevo año que también se nos presenta como un reto dentro de esa incertidumbre que es la que últimamente parece que nos va acompañando y que, de momento, parece que va a seguir acompañándonos durante algún tiempo. En este sentido, creo que acercarnos a la perspectiva de dos grandes mujeres como son Teresa de Jesús y Edith Stein, pues es realmente un desafío porque cada una de las dos figuras es tan sumamente grande en su doctrina, en su vivencia, en su experiencia, que podría llevarnos muy lejos en nuestra reflexión y en nuestra meditación. No obstante, tenemos el tema que centra un poco lo que va a ser nuestra reflexión, el encuentro desde la verdad. Una realidad que, sin duda alguna, nos plantea dos cuestiones sumamente importantes y fundamentales a todos en nuestra vida, ¿no? La realidad del encuentro, no podemos olvidar nuestra condición de seres relacionales, de seres, diríamos, que no realizamos en el encuentro con el otro, con los otros, y al mismo tiempo la realidad de la verdad, que viene a planificar la posibilidad de que ese encuentro realmente sea revitalizador del uno y del otro. Y yo creo que es algo de lo que, sin duda alguna, vamos a tener un breve reflejo, cuanto menos en el testimonio que nos ofrecen Edith Stein y Teresa de Jesús. Ciertamente son dos mujeres que no se conocieron personalmente, ahora seguramente sí, pero entonces no tuvieron la oportunidad, le separan cuatro siglos de historia. Pero, sin embargo, entre ambas, como vamos a ver, se da una sintonía, una simbiosis tan profunda que ciertamente nos interroga sobre qué valores pueden ayudarnos a disponernos también a nosotros, a crecer en la dinámica del encuentro con el otro, con los otros, y al mismo tiempo cómo la verdad fortalece, favorece, esa dimensión profunda de eso que podríamos llamar encuentro, sintonía, relación, amistad, amor. Y quisiera comenzar con una breve reflexión que hace Edith Stein en una de sus obras y que creo que nos va a posicionar en el ámbito por donde vamos a tratar de llevar esta reflexión. Edith Stein escribe, Cuando el yo vive en el fondo de su ser, donde él está totalmente como en su casa y a ella pertenece, adivina entonces algo del sentido de su ser. Edith Stein experimenta su fuerza concentrada en este punto antes de su partición en fuerzas individuales. Y si vive desde esta interioridad, entonces vive una vida plena y alcanza la cima de su ser. Los elementos recibidos del exterior y que entran hasta aquí permanece no sólo posesión a título de recuerdos, sino que se transforman en carne y sangre. Así puede convertirse en ella en una fuente dinámica dispensadora de vida. Lo que penetra en el interior constituye siempre una llamada a la persona, una llamada a su razón en cuanto fuerza para que se perciba espiritualmente, es decir, para comprender lo que sucede. Se trata aquí de una llamada a la reflexión, es decir, a la búsqueda de sentido de lo que se le presenta a ella. Una llamada a la libertad y a la búsqueda intelectual del sentido es un acto libre. El yo personal se encuentra enteramente como en casa en lo más interior del alma. Y si vive en esa interioridad, dispone de la fuerza completa del alma y puede utilizarla libremente. Además, está entonces lo más cerca posible del sentido de todo lo que le sucede y está abierto a las exigencias que se le presentan. ¿Por qué ha elegido este texto? Que aparentemente no nos habla ni de encuentros ni de verdad. Pero sí que nos habla de una realidad que es imprescindible y necesaria en forjar en nosotros la actitud para que acontezca el encuentro y que acontezca el encuentro en la verdad. Es decir, que la persona esté realmente posicionada en sí misma, sea localizado su yo, como nos recuerda Edith, en lo profundo de su ser, de tal manera que la persona se predispone a acoger al otro, a acogerlo e integrarlo en su propia realidad y al mismo tiempo a entender, comprender y encajar el sentido de la dimensión relacional o de la apertura relacional con el otro. Yo creo que todos somos de una u otra manera testigos en nuestra vida de la importancia del encuentro con los otros o con el otro, si lo queremos con mayúsculas. Posiblemente hemos experimentado más de una vez esa especie de sintonía, esa especie de amor a primera vista, como a veces se dice en el encuentro con una persona concreta, que quizás incluso era totalmente desconocida. Sentimos una especie de sintonía, de compatibilidad, que nos lleva a conectar casi de manera inmediata con ese otro. Y generalmente no sabemos muy bien el porqué o los porqués de todo ello. Posiblemente se dan una mezcla de tantos elementos, casi siempre inconscientes por parte del sujeto que lo vive, pero que remiten, sin duda, a algo que está muy grabado en nuestro interior. Puede ser una sintonía o un encuentro de carácter más superficial o simplemente emocional, o puede surgir de una sintonía que nace de lo profundo. No es ciertamente este el momento de tratar de resolver esta cuestión, que ya por sí misma nos plantearía tantos interrogantes, pero sí creo que es importante tenerlo en cuenta. Y hago alusión a esta experiencia vital y común, yo creo que a todo ser humano, porque creo que en ello también está el trasfondo del encuentro entre Edistán con Teresa de Jesús. Un encuentro históricamente acaecido en el año 1921 y que va a suponer un cambio radical en la trayectoria existencial de Edistán. Ciertamente no es fácil, yo creo, dar una respuesta cierta a todas las cuestiones que se plantean en la vida y sobre todo en el porqué de una relación. En el porqué de esa sintonía que une de una manera profunda a dos personas. Hasta ahora, en el caso de Edistán, y es lo que seguramente todos conocéis porque está reflejado prácticamente en la inmensa mayoría de las biografías sobre Edistán, generalmente resuelven este encuentro de un plumazo, como si se tratase simplemente de un acontecimiento milagroso y extraordinario. Es común encontrar las biografías, todas ligadas un poco a la primera gran biografía que escribe su maestra de noviciado, donde se nos narra que Edist una noche escogió un libro, el libro de la vida, de Teresa de Jesús, de una librería, casi casualmente, y se pasó la noche leyendo y al concluir la lectura del libro dijo, esta es la verdad. Edistán lo planteará personalmente de otra manera, como aquella que va a poner fin a su búsqueda de la verdadera fe. Un matiz sumamente importante y sumamente interesante que nos habla de que estas realidades que aparentemente son ocasionales, en el fondo, son fruto de una preparación o una disposición que antecede generalmente a ese encuentro y que seguramente si no se hubieran dado ciertas circunstancias que predisponen a la persona al encuentro, ese encuentro no hubiera tenido las características que de hecho tendrá en la vida de Edistán hasta tal punto de orientar de una manera determinante su propio camino y su propia realidad. Y precisamente por eso os leía al inicio de la charla a ese texto de Edistán porque creo que nos posiciona en el lugar que puede llevarnos a descubrir una comprensión o una explicación, un dinamismo vital, si queremos, a la importancia del encuentro. Especialmente cuando este encuentro no es simplemente una afinidad o una sintonía superficial limitada a la simpatía o limitada a la realidad física, sino cuando nos lleva a un encuentro que brota de lo profundo y no una simple afinidad de carácter o de gustos. Pienso que la fuerza del encuentro con el otro, con los otros, está en el fondo en proporción directa con el posicionamiento de la persona frente a sí misma. algo que marca el significado, que marca la durabilidad y la profundidad del encuentro. Es decir, hablamos de encuentros que son determinantes porque fluyen de lo verdaderamente más profundo de la persona y cuando la persona más situada o posicionada está en su verdad, en su autenticidad, más fácilmente va a fluir la interconexión duradera del encuentro. ¿Eso a qué nos remite? En el fondo nos remite a lo que vamos a tratar también de reflexionar en este tiempo, ¿no? Que podríamos hablar de un encuentro en la verdad que es posible solo desde la interioridad. si la persona está posicionada frente a sí misma, si la persona se conoce, se acepta, si la persona es capaz de posicionarse desde ahí en la relación, es decir, en la veracidad de la entrega, de la donación de sí, con mayor probabilidad podemos hablar de que estamos ante un encuentro que sin duda alguna tiene unas raíces bien asentadas y que por lo tanto se puede plantear como duradero. ¿Y esto por qué? Porque solo en la interioridad y es algo en lo que coinciden tanto Teresa de Jesús como Edith Stein, es donde la persona está verdaderamente centrada, es donde la persona se confronta consigo misma y cuando se entrega, se entrega desde lo que es y no desde la apariencia de lo que cree que es o de lo que quisiera ser y acoge al otro también en su verdad y no en la apariencia de lo que podría ser una falsa verdad sin disfraces, donde puede verdaderamente acontecer el encuentro en la verdad. Este tema ciertamente como veis creo que nos abre muchísimas posibilidades de abordaje y nos ofrece una infinidad de elementos de reflexión que afectan directamente a la vida de todos nosotros. No obstante, como decíamos, estamos en el planteamiento de un retiro, es decir, de meditar, reflexionar sobre algo que pueda ayudarnos, que pueda contribuir a nuestro cotidiano vivir, voy a centrar la mirada solo en algunas cuestiones que creo que nos pueden ayudar en nuestro itinerario personal, tanto en lo que es la dimensión relacional de nuestra vida, que sin duda alguna es inherente a nuestra existencia y al mismo tiempo como preparación y como disposición interior a acoger esa verdad con mayúsculas, que en definitiva es lo que se nos regala en este tiempo de Navidad para el cual nos preparamos. ¿Y qué significa ese acoger la verdad? ¿Qué actitud interior debemos cultivar para que realmente nuestro espíritu se abra se abra a acoger la verdad con todas las letras y no solo la verdad que nos gusta, que nos conviene o que nos interesa? Creo que aquí emergerían ciertamente un montón de puntos o de elementos de reflexión. Bueno, en este sentido voy a proceder muy sintéticamente centrando la mirada en dos puntos que creo que nos pueden ayudar desde la perspectiva testimonial de lo que fue la búsqueda de Edith Stein y por eso un primer punto será como tratar de entender el camino que precede al encuentro. ¿Qué es lo que ha hecho posible que en un momento determinado Teresa de Jesús haya impactado, haya conectado tan profundamente con Edith Stein? no es una casualidad en primer lugar porque seguramente todos habéis leído alguna vez a Teresa de Jesús y sabéis que no siempre es fácil sobre todo cuando uno empieza y más si uno está alejado de toda la temática que en definitiva ella desarrolla. Ciertamente Edith Stein era muy inteligente era una mujer súper dotada pero si no hubiera conocido antes algo de esa realidad que trasciende todo el acontecer de la autobiografía de Teresa no hubiera entendido ni palabra. Se le hubiera caído el libro de las manos seguramente. Vamos a tratar como digo de entender esa disposición interior a la apertura de la verdad. Desde la perspectiva testimonial de Edith no pero que creo que puede iluminar muy bien también nuestra disposición interior o por lo menos darnos pistas ayudas orientaciones que nos ayuden en nuestro camino. Y luego en un segundo momento ya hablaremos del encuentro entre estas dos mujeres y yo digo mujeres de verdad y por eso pudo darse un encuentro en la verdad porque eran mujeres auténticas con todo todo lo que ello implica la verdad como problema existencial la verdad como necesidad y la verdad yo diría como como solución y respuesta a un planteamiento o a un posicionamiento existencial son realidades que se que se entremezclan que adquieren sentido y valor en esa amplísima perspectiva que nos plantea tanto Teresa de Jesús como Edista vamos a decir una palabrita sobre este camino que precede al encuentro que en el fondo es tratar de desentrañar de comprender de ahondar en esa disposición interior que posibilita la apertura a la verdad que posibilita en cierto modo el encuentro con el otro desde una profundidad desde una autenticidad desde una veracidad y ciertamente yo creo que todos todos sabéis muy bien como como este es un aspecto fundamental en toda la trayectoria existencial de una joven que ya desde el inicio de sus estudios universitarios es profundamente inconformista frente a la legalidad de una tradición o de un dinamismo social una tendencia a superar la tentación de dejarse llevar por lo fácil por lo aparente por lo establecido por lo que está de moda y todo ello la pone a ella en una dinámica de vida en la que la necesidad de encontrar la verdad de encontrar un sentido de encontrar un valor a la vida se convierte en el motor dinámico de toda su trayectoria incluso su opción por el ateísmo en un momento determinado entra a formar parte de esa necesidad de encontrar la verdad y no conformarse simplemente con verdades establecidas o verdades adquiridas en el ambiente que le rodea hay un texto que ella curiosamente escribe en el último año de su vida reflexionando sobre la fiesta de la epifanía sobre el significado de los de los magos de los tres reyes magos que yo diría que es casi como un autorretrato de lo que fue su búsqueda interior a lo largo de toda su vida pero especialmente en esa época en que ella se posiciona como feminista luchadora por los derechos de la mujer atea filósofa una mujer diríamos de de grandes iniciativas pero que no se conformaba con ningún tipo de visión ideológica en ese texto escribe lo siguiente los reyes magos son ante el pesebre los representantes de todos los que buscan de cualquier pueblo y nación la gracia los había conducido antes de pertenecer aún a la iglesia visita en ellos vivía un deseo puro de alcanzar la verdad que no se dejaba contener en las fronteras de las doctrinas y tradiciones particulares puesto que Dios es la verdad y quiere dejarse encontrar por todos aquellos que le buscan de todo corazón tarde o temprano tenía que iluminar la estrella a esos sabios para indicarles el camino de la verdad y así se presentan ante la verdad encarnada se postran ante ella en profunda adoración y depositan las coronas a sus pies pues todos los tesoros del mundo no son más que polvo en comparación con ella fíjense aquí Edistain nos habla sobre todo de una actitud interior de búsqueda de un anhelo de un deseo profundo que configura y pone en tensión de búsqueda la vida del ser humano y que en cierto modo la llena de sentido y que ciertamente Edistain desde la perspectiva final de todo lo que ha sido su trayectoria vital descubre que ese camino conduce de una u otra manera con garantía a toda la meta y por eso esas frases posiblemente conocidas de todos de Edistain que quien busca la verdad sea o no consciente de ello busca a Dios otra frase otra afirmación que ella hace que me parece sumamente importante nuestra reflexión cuando ella hablando de su etapa diríamos como atea hasta llegar diríamos a esa conversión la define o habla de esa etapa como mi oración era la búsqueda de la verdad oración y búsqueda de la verdad que no son prácticas en el contexto de Edistain sino que como digo son ante todo actitudes interiores y de hecho así fue su preparación y su búsqueda que va a facilitar en su vida tal como ella misma reconoce el encuentro con la verdad pero no simplemente con la verdad absoluta en mayúsculas sino con la verdad de los otros que va a ser en el camino de Edistain mediación en esa búsqueda de la verdad con mayúsculas aquí podríamos recordar su trabajo sobre la empatía en la que ella precisamente nos habla de cómo abrirnos a acoger la verdad del otro a no interpretar nosotros su verdad sino a percibir la verdad experiencial del otro en el otro este fue un esfuerzo inmenso que ella tuvo que hacer tanto a nivel intelectual como yo diría incluso a nivel existencial y emocional que la posiciona ya en una actitud interior de apertura a la verdad o el encuentro con la verdad en las cosas y los fenómenos que en el fondo es la la gran preparación que va a ejercer en ella su entrada en la fenomenología donde Edith supera toda ideología donde supera todo positivismo todo racionalismo para abrirse a la objetividad de lo que acontece y para dejar que la verdad se revele y no la verdad sea una un juicio emitido por ella misma claro fijaos esto ejerce en la persona todo un proceso de liberación de tantos condicionantes que muchas veces nos impiden acoger al otro y acoger lo otro y que Kennedy Stein se va forjando a través de todo un proceso vital y existencial que sin duda alguna la predispone a posicionarse frente a la realidad de una manera muy diferente a como habitualmente nos posicionamos en la que fácilmente cuando leemos algo nos encontramos con alguien percibimos a alguien prácticamente inconscientemente surge en nosotros el juicio o de alabanza o de crítica no pues mira este como actúa uy este mira que antipático mira este que simpático o mira esto no me gusta y nos dejamos condicionar por el gusto por los sentimientos por los pensamientos lo cual nos impide interiormente un verdadero encuentro con el otro con los otros con la verdad yo creo que aquí tenemos una clave sumamente importante y fundamental de lo que es la trayectoria existencial de la persona y en este caso de Edis que luego ciertamente la va a llevar al encuentro con su propia verdad cuando experimente su propia limitación cuando aprenda realmente a ser realista en la comprensión de sí misma en la aceptación de sus propios condicionantes y limitaciones y a comprender que la verdad no implica decir la verdad sino implica ante todo y sobre todo acoger al otro en su verdad porque si no convertimos la verdad en un instrumento incluso de opresión o de mortificación de la dimensión o de la dimensión realidad de la otra persona y ciertamente todo esto va disponiéndola a lo que va a ser el encuentro con el otro al encuentro con Dios en esa experiencia mística mística regalada en la que simplemente como diré después Edith Stein entra en la disposición más profunda de la verdad que luego vamos a encontrar profundamente reflejada y presente en Teresa de Jesús la actitud de la humildad interior donde solo en esa actitud acogemos realmente al otro nos encontramos realmente con el otro porque entonces ya no está el yo en primer lugar sino que es el otro el que se pone en primer lugar quisiera fijarme pues brevemente ¿no? en esa transformación interior de Edith que evidencia ese proceso de apertura a la verdad y que va a favorecer ese encuentro con Teresa de Jesús ¿no? ¿por qué? porque antes del encuentro hay una disposición a a una percepción profunda de la vida en esa misma dinámica que va a favorecer que realmente se dé una sintonía en todos los ámbitos ¿no? ciertamente cuando Edith Stein inicia lo que podríamos denominar la búsqueda espiritual ¿no? que siempre va a ir ligada en ella con esa búsqueda intelectual ¿no? de los problemas concretos de la vida que le interrogan que le cuestionan ¿no? pero si nos fijamos única y exclusivamente en aquello que entra en lo más profundo de ella vamos descubriendo todo un dinamismo transformador porque además curiosamente va a acontecer en yo diría que en una de las épocas más críticas o más difíciles de la vida de Edith donde a nivel diríamos histórico están padeciendo y sufriendo todo lo que implica significa la primera guerra mundial ella ya había estado como enfermera de la Cruz Roja y conoce muy bien toda la desgracia que eso supone para el ser humano concreto en un momento profesional también delicado a pesar de haber conseguido el doctorado siendo la primera mujer en filosofía en la universidad en Alemania en los tiempos modernos a pesar de haberse insertado como colaboradora de Husserl en la universidad de Freiburg ve que le cortan las alas para poder acceder a una catedra universitaria simplemente por el hecho de ser mujer es una época en la que también entra en política es la época en la que se consigue finalmente el derecho al voto de la mujer en Alemania pero la política también va a ser una profunda desilusión en la vida de Edith por por esa realidad interna inherente a los partidos políticos de búsqueda de intereses personales ideologización de las cosas que a Edith Stein realmente llega un momento que le repugna y se sale del partido en el que en el que había ingresado parece también que en el ámbito amoroso es una época crítica donde sufre al menos uno o dos desengaños con compañeros que un poco han jugado con ella y con sus sentimientos etcétera etcétera pero sin embargo es una época que en lo más profundo de ella está aconteciendo una búsqueda en esa actitud de apertura que que señalamos antes que se va forjando en ella así por ejemplo un primer síntoma de esa búsqueda lo encontramos en febrero de 1918 donde en una carta a un filósofo ella hace esta reflexión todavía me sigo esforzando en vano en tratar de comprender qué papel desempeñamos los hombres en el devenir del mundo hace tiempo que me llamó la atención un texto del evangelio de lucas porque el hijo del hombre se va según está decretado pero hay de aquel por quien será entregado no tiene no tiene esto un valor universal se pregunta él llevamos los acontecimientos adelante y somos responsables de ello y en el fondo no sabemos lo que hacemos y no podemos detener la historia incluso aunque renunciemos a ella ciertamente esto no es comprensible por lo demás para mí religión e historia se suceden juntas fijaos en ese proceso ciertamente muy complejo que vive Edith y del que solo reseñamos algunos datos está aconteciendo algo algo nuevo podríamos decir esa mujer o esa joven atea después agnóstica comienza a abrirse a una percepción diferente de la implicación de la dimensión religiosa en la vida del ser humano como algo que necesariamente acompaña el caminar del ser humano y pocos meses más tarde en otra carta al mismo filósofo le expresa lo siguiente yo no sé si por tempranas manifestaciones usted ha concluido que cada vez más y más me he inclinado hacia un cristianismo positivo esto me ha librado de esa vida que me había hundido y al mismo tiempo me ha dado la fuerza de tomar la vida de nuevo agradecidamente de un nuevo nacimiento puedo hablar en el sentido más profundo o sea aquí hasta el lenguaje cambia y cambia el lenguaje ¿por qué? porque percibimos que hay una configuración interna de su ser una transformación una incidencia interna con esa verdad que de una u otra manera se le ha ido manifestando y se ha ido haciendo vida en ella y así ella lo transmite prácticamente en el contexto mismo familiar ciertamente en su contexto familiar judío ella nunca en esta época nunca hace expresiones ni de su proceso espiritual ni de su proceso de conversión que está en acto ni nada parecido pero siempre en una actitud que pone de manifiesto como en ella ha habido o se ha dado el descubrimiento de una energía si queremos con mayúsculas que está revitalizando su vida y que la está llenando de sentido y fijaos lo que les les escribe a sus hermanas algo que creo que podríamos aplicar muchas veces a lo que pues nos está aconteciendo en esta época difícil que estamos viviendo y ella escribe a sus hermanas me duele mucho encontrar en ti y en Rosa expresiones tan pesimistas gustosamente quisiera transmitiros algo de lo que a mí después de cada nuevo golpe me da nueva energía solo puedo decir que después de cuanto he aguantado en el último año doy un sí a la vida con más decisión que nunca ciertamente a veces creo que hay que hacerse a la idea de que una no va a haber el fin de la guerra aún entonces no hay que desesperarse lo que hay que hacer es no limitarse únicamente al trocito de vida que abarca nuestra vista y mucho menos a aquello que clarísimamente está en la superficie fijaos quitemos lo de la guerra y pongamos la pandemia pues es muy seguro que nos encontramos en un punto crítico dentro del desarrollo del espíritu humano y no hay que quejarse si la crisis dura más de lo que cada uno en particular desearía todo lo que ahora es tan horrible y que yo desde luego no quiero disimular es el espíritu que debe ser superado pero el nuevo espíritu está ya ahí y sin lugar a dudas terminará por imponerse lo tenemos muy patente en la filosofía y en los inicios del nuevo arte y tan cierto como que el materialismo y el naturalismo han sido superados aquí así de cierto que lo serán en todas las demás áreas de la vida si bien lentamente y a costa de dolorosas luchas esta voluntad se percibe también en las luchas políticas y sociales impulsadas por motivos completamente distintos a los manidos tópicos que la gente utiliza al hablar de estos temas lo bueno y lo malo el conocimiento y el error están mezclados en todas partes y cada uno ve en sí mismo sólo lo positivo y en los demás sólo lo negativo trátese de pueblos como de partidos esto desencadena una gran confusión y quién sabe cuándo aparecerá otra vez algo de calma y claridad en todo caso la vida es demasiado complicada como para poder arremeter contra ella con un plan de mejora del mundo por bien pensado que esté y como para poder imponer dicho plan como camino a seguir de forma definitiva e inequívoca ya te das cuenta que esto no va dirigido contra ti incluso en buena parte estarás de acuerdo conmigo sólo quisiera inculcarte la confianza de que el desarrollo cuyo curso nosotros presentimos sólo muy limitadamente y mucho más limitadamente podríamos determinar a fin de cuentas que es algo bueno fijaos una apertura al realismo pero también a la comprensión de lo que realmente está aconteciendo en ese realismo y un querer transmitir una visión positiva de la vida aún en medio de esas circunstancias negativas pongo este texto como ejemplo de esa transformación que está aconteciendo también en Edithstein en esa apertura a una verdad que ya ha encontrado aunque ella no lo diga explícitamente pero desde la cual es capaz de hacer una relectura del momento histórico que vive aún en la crítica situación que le toca vivir ciertamente hoy nosotros podemos dar un nombre a esa verdad que llena de sentido la vida de Edith que es el Dios de Jesucristo como después más tarde ella confesará y que sintetizan muy bien lo que fue ese proceso que culminó en el encuentro el paso del sinsentido al sentido el paso de andar en la oscuridad a caminar en la luz a mí me sucedió recuerda Edith como a uno que estaba en peligro de ahogarse y a quien mucho después en una habitación clara y caliente donde está muy seguro y rodeado de amor y cariño y de manos bondadosas de repente se le presenta la imagen del oscuro y frío abismo que otra cosa debe sentirse sino temblor y con ello una gratitud ilimitada frente al poderoso brazo que agarró a uno maravillosamente llevándolo a tierra firme aquí en el fondo emerge ya la confesión de una mano de una mano que la ha colocado en una disposición interior en una dinámica de vida en la cual se va a encontrar con Teresa de Jesús y yo creo que esto es fundamental precisamente para entender cuál va a ser el impacto profundo de Teresa en Edino lo que podríamos denominar el encuentro entre dos mujeres de verdad un encuentro en verdad porque precedido de una disposición o una preparación interior para ser capaz de acoger y de integrar en su propia vida la realidad del otro en este caso de Teresa una de las ideas bases y seguramente esto también lo sabéis todos al menos los que habéis leído alguna vez el libro de la vida de Teresa de Jesús una de las ideas bases que persiste a lo largo de todo el libro de la vida de Teresa de Jesús esa obra con la que acontece el encuentro de Edith con Teresa en el fondo es el problema existencial de Teresa de ser o no ser una mujer auténtica de ser o no ser una mujer que se realiza en su ser y en su vocación problema que en el lenguaje de Edith Stein se traduce como la búsqueda también existencial de la verdad tal como hemos ido perfilando aunque así muy difuminadamente en la vida de Edith y creo que es este en sí mismo uno de los aspectos de la santa de Ávila que con más insistencia subrayará posteriormente Edith Stein en relación con Teresa de Jesús a ella la va a denominar como una mujer de la autenticidad o de la veracidad fijaos lo que llega a escribir Edith Stein en un breve escrito que en una breve biografía que posteriormente escribirá sobre Santa Teresa de Jesús y hace esta reflexión a excepción de las confesiones de San Agustín no existe en la literatura universal ningún otro libro que como este lleve el sello de la veracidad que tan inexorablemente ilumina hasta los rincones más escondidos de la propia alma y que deposita un testimonio estremecedor de la misericordia de Dios el hecho de que Edith Stein se dirija a esta obra de Teresa como un libro único dentro de la literatura universal por la veracidad de la vivencia y de la experiencia de su autora es sumamente significativo ¿no? porque Teresa es para Edith como el espejo de su propia experiencia y por tanto se convierte también en su compañera de camino en su modelo a seguir porque en ella se ve reflejada es más en la experiencia humana y mística de Teresa reconoce ella su propia experiencia interior como verdad de tal manera que aquí no se encuentran simplemente dos mujeres sino que se encuentran dos experiencias que se iluminan y que se iluminan precisamente porque su único fin su único anhelo y su único deseo es llegar a la verdad a la autenticidad de vida a la autenticidad del ser y creo que que es ahí donde realmente resulta interesante contrastar ambas experiencias la de Edith y la de Teresa para percibir esa profunda sintonía entre estas mujeres ¿no? no es una casualidad que que Edith perdón que Teresa impactara tanto en Edith no es el primer libro de de temática religiosa que ella leía ya había buscado ya había leído ya había profundizado en otras obras como las confesiones de San Agustín en los ejercicios de San Ignacio en las homilías de Schleiermacher en Kierkegaard en otros autores cristianos incluso clásicos de la espiritualidad pero no habían producido ese impacto tan profundo como como lo va a producir Teresa ¿por qué? porque en Teresa además de descubrir esa dimensión profunda vital y existencial de no caer en el conformismo en el caso de Teresa el conformismo de bueno de ser una buena monja y pasar como una buena monja y como una de las mejores monjas sino en el inconformismo de llegar a la realidad profunda que da sentido a la propia vida que nunca viene desde fuera sino desde dentro y aquí está el pilar y la base de lo que era el punto de partida también de nuestra reflexión por eso os señalaba os leía ese texto de ese texto de Edith porque es en el fondo donde realmente acontece el encuentro más profundo y más auténtico y más verdadero donde la persona es ella misma donde la persona se descubre y se entrega en lo que es sin necesidad de ningún tipo de disfraces de hecho veíamos como esa experiencia en Edith en el camino precedente al encuentro va a marcar incluso su lenguaje donde ella habla de un nuevo nacimiento de nuevas energías de una posición optimista frente a la realidad que sin duda alguna nos remite a algo trascendente que está aconteciendo dentro de su propia interioridad y es aquí donde considero que Teresa de Jesús juega el papel decisivo y de radical importancia en la vida de Edith ¿por qué? porque la experiencia que transcribe Teresa no es fácilmente ni intuitivamente comprensible de un golpe a ojos profanos salvo que haya una vivencia que favorezca después la empatía es decir ¿cómo puedo yo empatizar con la vivencia mística de Teresa de Jesús? yo puedo entenderla pero podré empatizar en la medida en que yo haya podido vivir algo en esa línea algo semejante que me lleve a sintonizar o que incluso su experiencia pueda iluminar lo que está también aconteciendo es lo que verdaderamente emerge en ese encuentro de Edith con Teresa es decir hay algo que es mucho más profundo y más determinante de lo que a simple vista se puede percibir no ciertamente ello nos lleva a concluir sin necesidad de tener que hacer ahora especulaciones u otras hipótesis que la capacidad de comprensión en ese encuentro que tiene Edith a primera vista de la experiencia teresiana surge también de su propia experiencia que encuentra en Teresa un eco y una respuesta y si queremos también una explicación a lo que pues difícilmente Edith era capaz de entender de comprender o de darle nombre fíjense que en primer lugar resalta en Teresa de Jesús al igual que en Edith ese afán de búsqueda de la verdad que imprime un carácter especial a sus vidas Edith decía como decíamos al inicio que la búsqueda de la verdad era su única oración y Teresa recalca al inicio del libro de la vida con nostalgia ese para siempre 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 y dice que en pronunciar esto mucho rato cuando era pequeña era el Señor servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad y casi concluyendo el libro el libro de la vida la verdad en su valor esencial emerge con fuerza radicado en la experiencia de Dios Teresa después de todo un camino en el que se ha ido liberando de sus falsas imágenes de Dios en que se ha ido liberando de su propio protagonismo para dejar que naciera en ella como ella dirá una mujer nueva donde ya no era yo la protagonista sino el Cristo vive en mí eso la abre a poder acoger verdaderamente a este Dios que como ella dice no quedó me una verdad de esta divina verdad que se me representó sin saber cómo ni qué esculpida que me hace tener un nuevo acatamiento a Dios porque da noticia de su majestad y poder de una manera que no se puede decir sé entender que es una gran cosa que dome muy gran gana de no hablar sino cosas muy verdaderas que vayan adelante de lo que acá se trata en el mundo y así comencé a tener pena de vivir en él experiencia es que con un lenguaje ciertamente muy diferente uno es el lenguaje de una filósofa buscadora no creyente inicialmente y otro es el lenguaje de una creyente que tiene que afianzarse de todas maneras en el camino de la verdad y dejar que emerja la verdad como ella dirá esa verdad de cuando niña esa verdad de el Dios de las misericordias y de mi pobre vida pecador que pone de manifiesto esa experiencia esencial de Teresa y de Edith que al fin y al cabo se encuentran en la percepción trascendente de la presencia de Dios en sus vidas y en este tema sin duda alguna las páginas del libro de la vida de Teresa son sumamente iluminadoras como seguramente lo fueron para para Edith De hecho esa experiencia de Dios que va a forjar y a orientar todo el proceso de crecimiento y de maduración personal de Teresa de Jesús nos remite también a esa experiencia esencial y fundamental que en un momento determinado va a vivir Edith antes de encontrarse con Teresa y que se convierte en ambas curiosamente en la fuente de la energía en Teresa una mujer débil y enfermiza que la dinamiza y la lleva a salir de sí en Edith está una mujer buscadora racional que termina abriéndose a una dimensión nueva y diferente de lo que implica el encuentro la relación con los otros y con los otros ¿no? Podríamos para no alargarnos más hacer unas muy breves conclusiones como como sugerencias ¿no? para para nuestra reflexión desde el ejemplo vital y existencial que emana de este encuentro ¿no? Y yo creo que un primer elemento que queda evidente es que solo hay un encuentro auténtico con el otro y con los otros desde la verdad ¿qué es lo que fundamenta garantiza y sostiene la relación? La verdad implica de cara a uno mismo reconocerse y aceptarse en su ser su limitación su grandeza y virtud sus condicionantes para aprender a vivir centrado ese yo que llega al centro del alma diría Teresa a la séptima morada o como dice Edith Stein el yo que se posiciona en el centro de su ser por eso la verdad es algo que yo recibo como don y ello implica necesariamente una actitud de apertura de no juicio de liberación de prejuicios y de terminismos en palabras de Teresa sería la humildad es andar en verdad y que es la humildad sino precisamente esa actitud de reconocimiento de apertura de no juicio la verdad del otro otra de las conclusiones que nos ofrecen puedo acogerla y aprender a respetarla siempre y cuando me posicione frente al otro en esa actitud empática es decir de respetar su experiencia en su lugar sin desencarnarla de la realidad vital del otro porque entonces interpreto su experiencia desde mi experiencia y no dejo que emerja su verdad sino que estoy imponiéndole al otro la verdad y la verdad de Dios un encuentro que conlleva liberación de imágenes de prejuicios falsos la necesidad de dejar a Dios que sea Dios que se manifieste algo que Edith aprende desde esa dinámica de no enjuiciar la realidad de liberarse de todos los prejuicios para dejar que la verdad se manifieste algo que Teresa aprende en ese encuentro dinámico del Dios que se le manifiesta y que la va liberando de sus imágenes falsas de Dios para dejar que el Dios humanado el Dios encarnado se manifieste por eso la importancia que tendrá luego en Teresa la humanidad de Cristo porque es donde se refleja esa verdad de un Dios que está aconteciendo y nunca deja de acontecer y es la actitud que seguramente mantuvo Edith frente al Dios de Jesucristo y por eso y con esto quisiera concluir es lo que ella misma recomienda a quien de veras quiere acoger al Dios verdad en su vida muy significativa es la propuesta o la sugerencia que ella le hace a un filósofo que parece que anda queriendo entrar en el dinamismo de la fe pero la razón no se lo permite y Edith Stein le hace este discurso un discurso sorprendente que creo que nos habla ante todo de una actitud fundamental de vida y le escribe creo que actualmente apenas puedo hacer otra cosa por usted no es posible ayudarle con argumentos si se le pudiera liberar a usted de toda argumentación entonces se le ayudaría y aconsejar ya le he dado mi consejo ser como un niño y poner la vida con toda la investigación y cavilación en las manos del padre si todavía uno no logra esto pedir al Dios puesto en duda y desconocido que sea él quien le ayude ahora mireme asombrado que no tengo miedo de presentarme ante usted con tan sencilla sabiduría de niño es sabiduría porque es sencilla y esconde en sí misma todos los secretos y es un camino que conduce con total garantía a la meta bueno creo que esto nos queda también a nosotros como como un reto como una actitud interior a cultivar a potenciar en nosotros de cara a que pues realmente esta navidad también nosotros podamos acoger más profundamente esa verdad que es Jesucristo que es el Dios encarnado que también viene a nuestro encuentro muchas gracias por la paciencia y la atención muchísimas gracias Javier a ti por por esta reflexión que si bien de la mano de dos mujeres como bien decías inteligentes a veces con un lenguaje difícil de comprender nos las has hecho muy cercanas posibilitando que comprendamos lo más profundo lo más esencial de ellas que es esa búsqueda de la verdad y como decíamos al inicio nos ofreces esta reflexión que está al alcance de todos y realmente queremos abrirnos a esa autenticidad de lo que somos a la verdad de lo que somos para llegar a ese encuentro verdadero y estamos a las puertas de no solo de volver a contemplar un nacimiento como es el nacimiento de Dios sino tal vez es a partir de lo que nos has regalado esta tarde pues también ir contemplando ese nuevo nacimiento a la que todos y cada uno estamos llamados a vivir yo quisiera o sea cuando te iba escuchando pensaba estas mujeres no han tenido miedo no han tenido miedo a ser ellas mismas a mostrar su verdad ni a encontrarse con su propia verdad ¿de dónde crees que sale la superación de ese miedo que muchas veces es el que a nosotros nos obstaculiza para vivir en la apariencia y esconder la verdad profunda que llevamos dentro cada uno de nosotros yo creo que hay como como un doble fundamento me parece a mí por un lado lo que pues la misma Teresa de Jesús llega a decir la determinada determinación de de seguir adelante caiga quien caiga diga lo que diga murmure quien murmurase que ciertamente eso es una predisposición interior del ánimo pero que por sí misma quizás no se sostiene necesita como llega a descubrir Edith Stein en su proceso de búsqueda que necesita de una energía que sea superior a la que uno mismo puede darse a sí mismo y que es la energía que brota precisamente de ese encuentro profundo con Dios que lo lleva a uno a ahondar cada vez más en su verdad en su autenticidad y a saberse como su playera también Edith Stein saberse sostenido en las manos de Dios y que por lo tanto puedo seguir adelante confiando y pase lo que pase digan lo que digan determinada determinación como carácter pero al mismo tiempo una determinada determinación que no se sustenta a sí mismo sino que está sustentada en el otro con mayúsculas que nos da la verdadera fuerza y la verdadera energía micrófono Esther pues bien como decíamos al inicio si alguna persona desea compartir con Francisco Javier alguna inquietud algún eco de las palabras pues que él nos ha dirigido esta tarde ahora es un momento para hacerlo y si no pues nos quedamos recogidos en ese en ese silencio de esta tarde de retiro y vamos si nadie escribe alguna cosa que lo pueden hacer a través del chat encantados y si no pues yo creo que nos dejaste mucho alimento mucho alimento para esta última semana de adviento y con todo lo que nos espera vamos a dejar un par de minutos si alguien si alguien quiere escribir alguna cosa nos están dando las gracias y también saludos para para cites pues yo creo que si ya nadie escribió ni comentó nada en el chat yo creo que nos hemos quedado nos quedamos con tu reflexión Javier con toda en esa síntesis que has hecho también hecha de la autenticidad de la empatía de ese abrirnos ¿no? a lo que acontece y de saberlo mirar desde este centro de cada uno de nosotros muchas gracias Francisco Javier por esta tarde y a todos los que nos han nos han acompañado decirles que la próxima conferencia la del mes de enero que será el jueves 20 nos acompañará Natalia Plá y ella nos hablará de encuentros que salvan recordarles que las inscripciones están abiertas y mientras digo esto alguien está escribiendo que nos preguntan si Javier puedes recomendar alguna biografía de España y bueno como como biografía quizás la más completa y la más la mejor fundamentada históricamente es la que han escrito dos autores alemanes María Marta Neyer y Andreas V. Müller el título es si no me equivoco Vida de una mujer extraordinaria y está editado por en español por Monte Carmel en Burgos esa sería la la biografía dentro de las más de 300 biografías que hay la mejor documentada hasta el momento y la más acercada bien aprovecho también para para deciros que Francisco Javier Sancho no sólo ha reflexionado sino también ha escrito muchas cosas sobre Edith Stein sobre Teresa y tiene un par de libros muy bonitos Orar con Edith Stein Orar con Teresa creo que también son dos bueno dos libros de esos de Mesilla que acompañan que ayudan que nos hacen cercanas a estas dos mujeres de las cuales hoy hemos hablado pues nada más muchísimas gracias a todos por su participación gracias Javier y muchas felicidades felices fiestas de Navidad y también de Año Nuevo que deseamos a ver si este 2022 viene más cargado de de salud para todos y sobre todo de paz y justicia para aquellos que tantas se tienen de ellas muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro muchísimas gracias y felices fiestas para todos gracias bendiciones muchas gracias gracias gracias